Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el unboxing y review del teclado semi-mecánico MK3 con iluminación regulable en 7 colores de la marca Mars Gaming. Este teclado cuenta con tecnología Gaming H Mechanical Red que une las ventajas de los teclados mecánicos con los avances de los teclados de membrana para así poder jugar con una pulsación más suave pero durante mucho más tiempo gracias a la larga vida de los teclados de membrana. Os dejamos en la descripción del vídeo el link de review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja. En la parte trasera de la caja vemos sus especificaciones. Abrimos la caja. Lo primero con lo que nos encontramos es con el teclado. A continuación vemos el CD con el driver. Y por último un papel con las especificaciones e instrucciones del programa del driver. Como podéis ver el cable USB viene trenzado y es de muy buena calidad. Su longitud es de 1,60 metros. Quitamos la bolsa y aquí tenemos el teclado. Como podéis ver este teclado tiene un diseño muy gamen y moderno con materiales premium muy al estilo de esta marca. Y aquí vemos la parte inferior del teclado que como podéis ver tiene disponible dos patas para poder aumentar su inclinación. Ahora os dejo con un pequeño test de sonido para que veáis como sonan las teclas. Aquí vemos el teclado ya iluminado. Como decía al principio del vídeo tiene disponibles 7 colores y gracias a su regulador podremos bajar o subir la intensidad de la luz hasta poder llegar a apagarlo. Este es el programa del driver del ordenador. El programa nos permite cambiar lo que hace cada botón. Aunque también se puede programar el teclado desde el mismo sin necesidad de software gracias a su sistema de programación dual. En mi caso he cambiado por ejemplo este botón para que funcione también como la tecla intro. En el siguiente apartado del programa podremos crear macros. Creamos un nombre de macro. A continuación empezamos la grabación y comenzamos a pulsar las teclas que queramos para el macro. A continuación podemos configurar las teclas de la izquierda con varias funciones posibles. Entre ellas tenemos también para poder asignar un macro de los que hayamos creado. Por último también podemos controlar desde el programa el color de la luz y su intensidad. Además de poder gestionar tres perfiles. Estos tres perfiles podemos cambiar entre ellos fácilmente desde el propio teclado pulsando las teclas M1, M2 o M3. El teclado tiene disponible un botón para activar el modo de juego y así desactivar temporalmente el botón de inicio para que no lo pulsemos sin querer mientras jugamos. Conclusión, si quieres un teclado semi mecánico, retroiluminado de muy buena calidad, con un buen diseño y a un buen precio, el teclado más gaming MK3 es una muy buena opción. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. ¡Gracias!